¿Por qué no pensar en que todos seamos conscientes? Incluso pues hay relaciones, romances, debates políticos y todo por las redes. Pues ¿por qué no hacer la constitución a través de un modelo participativo que use la tecnología que tenemos ahora, que aproveche la conectividad y que sea un vehículo para llegar a mucha más gente? Entonces iniciamos la construcción de la plataforma Yo Constituyente, Wikiconstitución, en la Comisión del Distrito Federal para empezar a preparar este proceso, para pedir que dentro de la reforma política de la ciudad se abra la posibilidad de que la constitución sea el resultado de un proceso colaborativo. Los ciudadanos pensamos que no podemos cambiar nada, no podemos ni siquiera formular nuestras demandas de manera clara. La política ha mutado, la política es diferente. Mario decía que la representación está en crisis. Esto nos ha dado esta separación entre ciudadanos y políticos entre representantes y representados. Un dispositivo de participación ciudadana sirve para comunicar a representantes y a representados para influir en las decisiones que toman los políticos. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que nosotros no entendamos. Es una trampa. Si nosotros pretendemos que los ciudadanos sean abogados para poder entender las leyes que regulan su vida, no van a participar nunca. Entonces no es que los ciudadanos son apáticos. El sistema político los está volviendo apáticos. Frente a esto, yo creo que la mejor pregunta que nos podemos estar haciendo es ¿cuál es la democracia de la era de Internet? El enfoque que tenemos, el enfoque que le empezamos a dar, es desarrollar y diseñar una plataforma digital que pudiera convertirse entre ese puente, entre el sistema político y la ciudadanía. que le permita a los ciudadanos participar desde su cotidianeidad. Si el lenguaje del sistema es complicado, bueno, podríamos tratar de hacerlo más fácil con la tecnología. Entonces desarrollamos esta plataforma, que se llama Democracia Base. Es una plataforma de código libre, que podés debatir con todo el resto de los ciudadanos sobre esos proyectos de la vida. En última instancia, podés votar.